Roberto Gómez Bolaños no era un hombre de homenajes. No sabía cómo actuar cuando se alababa su obra y prefería pequeñas muestras de cariño antes que grandes eventos en su nombre, así lo recuerda a su hijo Roberto Gómez Fernández. Ahora, a casi cuatro años de su fallecimiento, los clásicos personajes a los que dio vida regresan para formar parte de los cachitos de lotería. Él estaría feliz de ver esto, son de los homenajes que le gustaban. Más allá de fiestas y hablar bien de él era que se manifestaran en cosas como esta, dice Fernández. Siempre hubo referencias directas a la Lotería Nacional en los programas, con Don Ramón que batallaba para pagar la renta o el Chapulín que ayudaba a encontrar el cachito ganador. Además de su colaboración junto a la Lotería Nacional, el productor comparte que sigue en trabajo de investigación para la película sobre el Chapulín Colorado. No es el único proyecto. El plan de realizar una bioserie sobre el comediante sigue en el tintero, ya que busca mostrar una cara de su padre que el público no conoció y que, considera, el propio Bolaño censuró en su autobiografía. Su libro él mismo lo limitó mucho, no sé si por pecar de humildad, dejó de contar cosas muy importantes que valen la pena, resalta el productor. En esta línea Fernández explica que aunque todavía no tiene un acercamiento con María Antonieta de las Nieves ni Carlos Villagrán espera que esto suceda como parte del desarrollo de la bioserie. A María Antonieta siempre le tuve un gran cariño, hemos estado distanciados pero la mejor historia feliz sería reconciliar todo lo que se pueda. El público agradecería ese acercamiento. El sorteo de la Lotería Nacional será el 4 de septiembre. Más en MSN Alex Sintek habla sobre la muerte de Chespirito. Tvinovelas volverá a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube. Tvinovelas volverá a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de YouTube.